hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer pescado con almendras que se puede hacer con gallo como lo vamos a hacer hoy nosotros también con rodaballo y con bacalao con cualquier pescado de esos así que ya sabéis lo que tenéis que hacer hacerlo conmigo y los ingredientes son 650 gramos de gallo 250 gramos de almendras que tiene que estar molida y cruda 4 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra 4 cucharadas soperas de jerez seco y sal lo primero que tenemos que hacer es coger una fuente de barro cogemos el aceite y le echamos la mitad del aceite lo tenemos que extender bien y a continuación ponemos el pescado con la piel para arriba el que tenga piel y así todos ya hemos acabado de colocarlo y ahora echamos la sal y a continuación lo que hacemos es echar el aceite restrante lo ponemos por encima de todo el pescado y ahora tenemos un poco más, pasos más de la luz lo mismo que nos va a poner todo el agua que ya no va a quedar y a la sal 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 Una vez que ya hemos echado todo el aceite, echamos la almendra, bien de almendra. Ya hemos echado la almendra y ahora lo metemos al horno, ahora lo metemos y tiene que estar a 180 grados durante 25 minutos y ahora a los 10 minutos lo que hacemos es echarle el vino por encima y se vuelve a meter. Ya han pasado los 25 minutos y lo sacamos del horno. Mirad que tostadito está y ahora lo dejamos ahí y está listo para comer. Mirad amigos que rico está el pescado con almendras, ya sabéis cómo hacerlo, así que ¡hacerlo! Bueno amigos, espero que os haya gustado el pescado con almendras que hemos hecho hoy. Ya sabéis cómo tenéis que hacerlo. Así que dad me gusta, suscribiros y hasta la semana que viene. Adiós. jejejeje ¡Gracias!